Son las originales, llegando hoy, ¡sé! ¡Y suena! ¡Un, dos, tres, ¡vá! ¡Un, dos, tres, ¡vá! ¡Un, dos, tres, ¡vá! 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 Para que se pueda lanzar al 8 de sus familias y hermanos compañeros. ¡Mucho hermano, compañero! ¡La gente de los padres cerraron con mucho cariño! ¡Mucho hermano! ¡La familia Ginares! ¡Quir ringos con mucho cariño! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya nos vamos, señoras y señores! ¡Se van a quedar con una gran música! ¡El amigo Gerardo Díaz y su dinastía! ¡Y nosotros! ¡Sámonos el sabor directamente de Capulquito lindo y querido! ¡Los mop! 1, 2, 3, 2 el pecho sonante que yo chicaba 2, 2, 3, 2, 2 1, 2, 3, 2, 2 3, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 La chela arriba, venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los aplausos por el amigo Ángel no es por mal la onda pero si no se sabe bien el pasito vamos a cartarle rápido viene Toño, viene Toño dale Toñito los aplausos para Toño y el último de la noche viene el último de la noche y el último de la noche ¡FALCÓMPA TOÑO! ¡FALCÓMPA TARCISIO! ¡FALCÓMPA ÁNGEL! ¡FALCÓMPA LUIS! ¡FALCÓMPA TARCISIO! ¡FALCÓMPA TOÑO! ¡FALCÓMPA ÁNGEL! ¡TOÑO! ¡TARCISIO! Se lo lleva Tarcicio Váinale compadre Váinale compadre Venga dice Y ya salió por el cinto Y ya salió por el cinto Y ya salió por el cinto Ahí están los 500 besotes Tarcicio Venga bro Él no vino por el dinero quiero que sepa Vino a bailar la banca Vino a ser el campeón de Tixla Ahora van las mujeres Las mujeres también saben Viene Paola Vámonos rápido Dale Paola dice Y por si no tiene que ver el juego Que ahí está el de verdad suyo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Viene aire, viene Viene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete Siga matando, siga matando Siga matando Viene 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 Resuelven a... ¿Más? ¿Más? Dale, ¿cómo te llamas? Irán Pásale gran, que se vean Si viene hasta el pasito Si, pasito, no, pasito Dale, pasito, suéltase el hombre Jum, dos, tres, uno Iremos el vuelo Ahí lo tiene, lo tiene Llega, y llevamos el pito De otro bar, llevamos el lugar Y la moto, rum, rum La moto, hermano La moto, hermano Eso, vaya Que se vaya, que se vaya Sin freno, sin freno La guitarra, eso Viene la última, Lupita, vámonos con esa Suéltasela Jum, dos, tres, cuatro Iremos el vuelo Y la quiero y se va Y se va, y vuelo, y la volo Ahí lo quiero, su plato El cuarto, el cuarto El cuarto, el hipno Y la moto Los aplausos para Lupita Para Lupita, dos Para Paola Para Irán Para Lupita, uno Para Irán Para Michelle Para Paola Para Lupita, dos Para Michelle No ganó nadie, compadre Nadie Nadie le gustó a la gente Y se repartan todo Y se repartan todo Que se repartan De a cien varos De a cien varos cada una Sobran cien Sobran cien Eso me los traen a mí de cambio Seguimos ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos volando! ¡Se llama el sol de mi costa! ¡Ustedes, espérenlo! ¡Cantastico! ¡Búscala! 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 Báilalo, báilalo, báilalo Búscalo, búscalo, búscalo Cabrón, búscalo, búscalo, búscalo Para la gente de Gallanto, cariño ¡Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, patrón balbón, balbón barrigón, cal tu barrigón, balbón barrigón ¡Vamos! 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 ¡Sanucita de Beluega! ¡Todo el mundo la chera para arriba! ¡Todo el mundo la chera para arriba! ¡Sanucita de Beluega! ¡Vamos! ¡La Jeyla! ¡Hace feo! ¡Vaya para! Yuma Belli, de Londres ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿De qué? ¡Suscríbete! ¡Utiliza, foto! ¡Suscríbete! ¡El tiro se viene a la parte de la jugada! ¡El tapón de los sustos! ¡El malito! ¡El esqueleto que limpea! ¡Ahí está bonito! ¡Ahí está bonito! ¡Ahí está bonito! ¡El poco Giovanni! ¡Muy bien! ¡Tu sombra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mano arriba! ¡Eso! ¡No arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ohhh! ¡Eso! 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 Saluditos, don padrino. ¿Qué pasa? ¡Una, vámonos para la bala, palice! ¡Dun, dos, tres, cuatro! ¡Te besamos! ¡Te morimos! ¡Me compadre, me saludamos al gallito! ¡Ea! ¡Pasada, pasa de afango! ¡La bola, la costeña, pal! ¡La bola, la acelera! ¡Esa se va en el tronco, pal! ¡La bola, la acelera! ¡Esa se va en el tronco, pal! 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 ¡Cuando yo me reconoce! ¡Cuando yo me reconoce! ¡Cuando yo me reconoce! ¡Uy, se pasó el ruido, la coste! ¡Una, vámonos para la bala, pal! ¡A la bola, la acelera! ¡Esa se va en el tronco, pal! ¡A la bola, la acelera! ¡A la bola, la acelera! ¡A la bola, la acelera! ¡Esa se va en el tronco, pal! 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 Comprado, comprado con su dinero Canta se quito el sombrero Canta se quito el sombrero Y tipo su portanillo Hoy se pasó el Queen 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 Hoy se pasó el Queen 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 Buenas noches. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 rompe rompe duro vengan rompe 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 ahí aguana la cheira eso es lo que quiero, qué voy a hacer quiero, quiero que te piebas así soñita como sabes hacerlo y si caes diré y uno ve y uno rompe, rompe, no puedo quererlo Quiero, quiero que te pongas así solita como sabes hacer rompo Ese calerío lo veo, lo rompe, lo rompe, lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? ¡Ruye! Venga, nuevamente todas las mujeres Todas las mujeres y los hombres en esta noche Rompe, 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 rom La última y nos vamos, se la vemos prendiendo. Raúl y Raúl ¡Dale madrug! ¡A ver! ¡Buena! ¡Sí, vea! ¡Me daba! ¡Rope! ha estado nuevo, nuevo para que nos vaya conociendo ya saben, sigo dolor señores y señores continuamos muévela, muévela, muévela muévela, muévela, muévela muévela, muévela muévela, muévela muévela, muévela muévela, muévela 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 m Payal qu ¡Sachuelta, los vagas, ya tiene! uno, dos, tres, cuatro, cinco se va, se queda, se queda ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ellas también son nenas? ¿Eso mamona? ¿Dónde están las gays? ¿Por qué ellas también son nenas? 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 Las llenas a la mano, 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 ¡Ricos amados! ¡Eso! ¡Gracias por tomarnos en juego! ¡Oye! ¡Lo del jamón! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltado! 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 ¡Eh! 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 ¡Son los que ayer en los corazones! ¡Es el sol! ¡Julia! ¡Yo, dos, tres! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Báilalo! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso, la música de Vivero! ¡Ah,me paddle! ¡Sí, bien! ¡Eh! Zapatéale, zapateale, 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 zapateale. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Güemela, Güemela, Güemela ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Esta, gana! ¡Bajate! ¡Bien! ¡Entonces, cabalos! Elizena Pasito, pasito, ah! Si, pasito, bonito ah! Rico pasito, ah! ¡Entonces pasito! Otro pasito, ahhh! Ahí me va Rico pasito, ah! Rico, pasito Y yo voy a hacer un maricero ¡Bien! ¡Apateale, zapateale bonito! ¡Bien! Básico, Básico, Básico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Aquí es lo que pasa, mi palito! ¡Muy bonito Giovanni! ¡Ahí es todo! ¡Qué es eso! ¡Qué idea! ¡Ay! ¡bailalo! ¡Málalo, míralo! ¡Málalo, míralo! ¡Nos delivers! ¡Nos delivers! ¡Muy bonito efe se цел! ¡Aquí es algo interesante! ¡Yállos losolphreros! ¡Gracias, comprimeoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!